¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Dirán que por qué les estoy hablando así Chicas, es que ya saben que me hice lo de los hilos tensores Entonces por eso no les había dejado el video Tengo muchas cosas que contarles, que decirles Pero no he podido porque me he mandado muy ocupada Más estoy con tantas cosas que realmente he estado muy, muy estresada Chicas, quería hablarles de algo que estoy sumamente feliz, sumamente contenta Ya algunas chicas tienen que haber mirado el video del procedimiento del hilo tensor con plasma Entonces, quería platicarles de algo que me gusta, que me agrada Y quería compartirlo con ustedes Ya saben que estoy con las fajas de Sol Beauty and Care, chicas Y yo estoy sumamente contenta y feliz Voy a echar un poquito la cámara Ya saben que ando grabando solita No tengo nadie quien me ayude Entonces tengo que hacerlo yo sola Chicas, les quiero comentar de esta faja No quería dejarlas con esta duda De esta faja de Sol Beauty and Care Es muy cómoda Realmente, chicas, es muy, muy cómoda Muy buena Yo, ustedes saben que yo no les voy a recomendar nada Que no sea bueno para ustedes A mí realmente me agrada bastante Te llega todo hasta acá Es sumamente cómoda Esto aquí es cómodo Esta viene siendo la faja de reloj de arena Déjenme echar un poco para acá Para ver si pueden ver mucho mejor Este viene siendo la faja de reloj de arena A mí me encanta, chicas Está súper, súper bonita Súper cómoda De verdad que sí Mira el riegue que hace aquí Bien bonito No, yo estoy con unas nalgas Uf, miren cómo se me sale Me veo de aquí flaca Y de atrás, mira cómo se me ven esas pompas Están muy, muy bonitas Muy, muy bonitas Quería mostrársela Es sumamente cómoda Llega hasta aquí Esta faja tiene dos tallas Tiene una talla en la parte de arriba Perdónenme que casi no puedo hablar Tiene una talla en la parte de arriba Y otra talla en esta área Y eso es lo que me gusta De esta faja de sol Beauty and Care, chicas Quería hacer este video para esas chicas que quieran Hacer su propia faja De sus propias medidas Visiten a la página web De sol, beauty and care Ahí van a colocar La talla que quieren De la parte de arriba de la faja Y la talla que quieren De la cintura hacia abajo Y se midan Y se midan No quiero que vayan a coger una talla S Porque va a venir todo S No Cuando ustedes vayan a escoger Su faja Van a colocar en la parte de arriba Si la quieren S Y ya en la parte de abajo Si la quieres L o XL Esta que yo tengo es S arriba Y en la parte de abajo XXL Entonces yo me siento sumamente Cómoda con ella Ustedes saben que yo no me aprieto Con la faja No me gusta estar apretada Porque esa no es la idea Quería comentarles De esta área Aquí también es ancha Para esas chicas que tienen ese problema De que las fajas De aquí No les caen Porque son altas de tamaño Aquí tienes Cuatro opciones Para tu colocarte Por el tamaño De tu altura Y de verdad Me encanta Porque miren Como cubren también Toda esa parte de atrás Todo te lo cubre Entonces Chicas Es espectacular Miren Miren que me queda floja Miren Pero recuerden Que las fajas No pueden ser apretadas Me está gustando Esto que se me parte Porque la cinturilla De Sol Beauty and Care Me está Me está marcando Mucho la cintura Y todo se me anda Metiendo Ahí Pero La faja No me queda pequeña Miren como la faja Me queda Pero Me lo va a hacer Ahora Porque de verdad La cinturilla Me ha ayudado mucho Chicas Yo se las recomiendo Realmente La cinturilla Esta faja Es espectacular Quería mostrársela Hace tiempo Pero Como les había comentado He estado Este Recién operada De los De el Leaf Entonces No puedo Hablar Ahora mismo Me duele Porque ya les había Hecho un video Anterior Y Quise mostrarles Esta faja Porque hay una chica Que me preguntó Y pues como ando Con ella puesta Dije Les voy a mostrar A la chica La faja De arena De Sol Brion Que El reloj De arena Entonces Hay dos diferentes Chicas Hay una con esta Y hay otra Que es con broche Más grandecita Y la tengo En color piel En color negra Disculpen Este es color piel Pero pronto Les voy a estar Mostrando la otra Faja Entonces chicas Las dejo Con esta faja De Sol Brion Que hay reloj De arena Que me han estado Preguntando Mucha El material Es súper Cómodo Nada más Tienen que saber Escoger la talla Hay muchas chicas Que están batallando Con eso De que no les sirvió La faja Pero mis amores Es que no están Sabiendo Coger Su talla Perfecta Ustedes miden Con una cinta Métrica Y eso es lo que Van a buscar Hay una tabla Que te especifica Y te ayuda Como tú Escoger Tu propia Talla Y recuerden Que el código Es maripili Así como yo Se los escribo Están colocando Las i De diferente manera Ponen La i Llega Al principio Al final Tienen un revolucro Del código De descuento Y muchas chicas Que me andan Diciendo maripili Me salió La faja En el mismo precio No me cogió El código Pero es Que no están Escribiendo Bien mi nombre Y al darle Ya a pagar No se le pasa El descuento Porque No es El nombre Correcto No está Bien escrito Ahora Cambié El código Amari Para que se les haga Más fácil M A R Y Riega Para que se les haga Más fácil Esas chicas Que están un poquito Complicadas Con eso De las i Entonces Chicas Las dejo Con este mensaje Las fajas De Solvian Care Son buenísimas A mi me han resultado Miren la cinturilla Ya como me está Apretando Más la cintura Y estoy viendo Los resultados Y ustedes saben Que todo lo que yo pruebo Y me resulta Yo se los recomiendo A ustedes Entonces Las dejo Con este videito Cortito Hubiera querido hacerle Algo más largo Pero realmente Chicas Me duele Porque ya les había Hecho un video anterior Hablándole De la cirugía Que las chicas Que no lo han visto Las invito A que pasen A mirarlo Ya después Les voy a estar Haciendo un video Para que vean Como ya Va mi resultado Porque realmente Estos no son los resultados Porque estoy sumamente Miren Inclamada Así que Vamos a ver Por lo menos Ya se nota aquí Que esto no se me No se me rompe Aquí Ni aquí Que esto antes Lo tenía así Todo bien caído Y aquí Pero vamos a ver La recuperación Supone que no hable Porque entonces Hago muchas muecas Y me podría estar Dañando el procedimiento Así que le mando Un fuerte abrazo Chicas Ya les dije La faja de sol Yuriancar La recomiendo Solo tienen que saber Escoger Su talla Y chicas Que quieren Coger una talla Más pequeña Y que porque Hacerse más flaquita Que por verse No al revés Eso les hace Más daño A ustedes Así que Escojan su talla Perfecta Con el short Lo mismo El short Te tienes que medir Los muslos Y te miren Las caderas Y ahí te pueden ayudar Chicas Yo no las puedo ayudar Mayormente Porque Yo estoy Con el código Yo les brindo A ustedes El código Para que tengan Un descuento Pero yo Les doy Este El link Y también Les digo Que cualquier cosita Pueden En instagram Buscar A Sol Beauty and Care Y mandarle un mensaje Y ellas te pueden ayudar Porque ellas realmente Pueden decirte Exactamente La talla Lo único Es tu decir Tu talla Y ellas Con mucho amor Te van a ayudar Así que No olviden El código De mari Ahora es mari Para que tengan esa facilidad De colocarlo Y no estar confundidas Con las i Así que Les mando Muchos besitos Muchos abrazos No olviden suscribirse A mi canal Dale dedito Chicas Hacia arriba No deditos Hacia abajo Y no olviden Activar la campanita Para cada vez Que yo les hago un video Les notifique Que aquí estoy yo nuevamente Así que chicas Las dejo Y les mando Un fuerte abrazo Hasta la próxima